...un sueño, ayude a que su pareja continúe en el bailando por un sueño. Ya lo saben, Ositos al 277, Cristian al 277, Mario al 277 o Daniel al 277. Luego del cierre de votación, Jimena nos traerá el resultado final y después el jurado tendrá la difícil tarea de salvar a uno. Y sabemos en 3, 2, 1, cerramos las votaciones, ahora sí vamos a saber el resultado final. Vamos a esperar a Jimena Salser que venga desde el centro de cómputos con la decisión de todo el país. ¿Cuál será la pareja más votada? Y ahí empieza la apuesta en casa, imagino, en la familia. Algunos piensan que el más votado será Daniel, otros piensan que podría ser nuevamente Cristian quien ha salvado y librado muchas eliminaciones, a lo mejor Super Mario. Me cuenta ya de entrada producción que la votación estuvo muy, pero muy peleada, muy reñida. No hubo un favorito notable que haya sacado una gran diferencia, sino que hasta último momento la gente no dejó de apoyar a su pareja favorita. Por eso le agradecemos a todo el país porque siempre tenemos una gran convocatoria en la votación. Ya está entrando Jimena Salser, se escuchan sus tacos por atrás, que son de Casa Elena. Así es, así es. Y ahora Jimena me va a decir... Sí, mi amor, aquí mire estos tacos de Casa Elena, pero vengo con esto, que es súper importante. Ok. Ay, ay, ay. Mirá, ay, no, ni me gusta verle la cara a toditos porque tiene una cara de sufrido. Señoras y señores, la pareja más votada logró el 42.32% y pasa al siguiente ritmo, bailará disco con un invitado. Ya le digo, señor, no es necesario que separe el público, intenta espiar el sobre. La pareja más votada es la pareja de... ¡Super Mario y Mariana Pinedo! Elegidos por el público. Sí, señor, los más votados. Y nos vamos volando a la pausa, porque luego del corte el jurado nos va a decir a quién salva. Muy bien. Ya volvemos con... Bailando por un sueño. La tragedia... ¡Emil! ¡Emil! ...no logra opacar sus sentimientos. Senti que está más cubre. Sucede todo lo contrario. Lo siento, Fer.